Y hoy, México rojo y querido, para muestra un botón, esta canción que la interpreta Daniel Donoso, Miguel Garcés, María Jimena Pereira y Carolina Soto, México rojo y querido. Esta fiesta mexicana recién comienza en este Súper Viernes. La fiesta mexicana. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría. A mi tierra mexicana, yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes, del amor de mis amores. México rojo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido. Y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los magallanes. Y que me cubra esta tierra, que es tierra de hombres cabales. Un voz de la guitarra mía, que al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. México rojo y querido, si muero lejos de ti, que me digan que estoy dormido. Y que me traigan aquí, que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. México rojo y querido, la nueva producción.